Buenas tardes, son las doce, el punto. El día de ayer hicimos el compromiso de entregar el programa de la consulta que se va a realizar para conseguir la paz en el país, escuchando a todos los interesados en este importante asunto, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, los productores de marihuana de amapola, los especialistas en esta materia, religiosos, académicos, todos los que tienen algo que aportar para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ya se tiene el programa con las reuniones que van a llevarse a cabo. Este es el documento que se les va a entregar el día de hoy. Voy a asistir a algunas reuniones, pero se va a procurar que participen los especialistas, los más directamente involucrados en este tema, para hacer algo serio, profesional. no de manejo político, sino tener al final de estas reuniones los insumos suficientes para elaborar el plan que nos va a permitir garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El día de hoy también vamos a informarles sobre la carta que en su momento se envió al presidente Donald Trump cuando asistió una delegación del gobierno estadounidense. Esto fue el día 13 de este mes que nos visitaron, se les entregó esta carta para el presidente Donald Trump, se les manifestó que la carta se iba a hacer pública una vez que la recibiera el presidente Donald Trump, para cumplir con las formas para actuar de manera respetuosa y que una vez que le diera la carta y nos informara, íbamos a dar a conocer el contenido de este documento que consideramos muy importante con el propósito de que todos los mexicanos conozcan cuál es nuestra postura en la nueva relación que queremos tener, llevar a cabo con el gobierno de Estados Unidos. Una relación de respeto, de amistad y cercana de la cooperación para el desarrollo. Marcelo Ebrard les va a informar ampliamente sobre este asunto, les va a dar a conocer el contenido de la carta y una vez que él termine su exposición, si hay algunas dudas, contestamos las preguntas que ustedes tengan. Entonces le paso el micrófono a Marcelo Ebrard. Con su permiso, les dejo el contenido de la carta que se va a subir también de la página de internet. Presidente, ya tenemos la confirmación de que ha sido recibida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de modo que también estaríamos esperando respuesta a esta carta a partir de los próximos días. Señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, deseo un primer término de agradecerle la buena disposición y el trato respetuoso recibido por parte de usted a partir del pasado 2 de julio cuando sostuvimos una amplia conversación telefónica. Aprecio también la asistencia de una delegación de secretarios de su gabinete y otros altos funcionarios a mi oficina para iniciar conversaciones sobre el futuro de la relación de nuestros países. Como lo adelanté en nuestra conversación, le comparto la siguiente propuesta, cuyo fin es iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento e intereses comunes. Propongo a usted, en primer lugar, hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en las áreas sustantivas en las que está la esencia de la relación bilateral, el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Desde luego, existen otras áreas muy relevantes en nuestro futuro, pero considero que es necesario encontrar un camino común en estos cuatro temas para poder avanzar en otros puntos de la relación bilateral. México, señor presidente Trump, es el hogar para el mayor número de estadounidenses que viven fuera de la Unión Americana. De la misma forma, Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos fuera de nuestras fronteras. Considero que el entendimiento que le propongo en esta carta nos debería conducir a un trato digno y respetuoso de estas comunidades. En materia de convencio, me parece que vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pienso que el provocar la incertidumbre podría mandar inversiones a medida y a largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico en México y, por ende, la estrategia del gobierno que habré de encabezar, que busca crear empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. En este punto, le propongo recordar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nuestro equipo de transición participaría en coordinación con los funcionarios del actual gobierno mexicano. Respecto a migración, debo comentar que el propósito más esencial de mi gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la inmigración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Para lograr este propósito fundamental, el gobierno entrante llevará a cabo el más grande esfuerzo que se haya realizado nunca en México. El nuevo proyecto de nación que llevaremos a la práctica consistirá en desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con la austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Desde el primero de diciembre de este año, dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la producción, la creación de empleos, la reactivación del sector agropecuario y energético, la educación, la cultura y la salud, así como el financiamiento del desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población de sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Así, por ejemplo, vamos a centrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, tanto para efectos de restauración ecológica como para crear 400 mil empleos. Se fomentará el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas orbeca y maya, porque vamos a construir una línea férrea para un tren de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún-Tunum-Bacanar-Calacún-Palete. También se creará un corredor económico y comercial en el turismo de Tuartepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y, con ello, facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros, donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Sanidad Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos planos facturados. Toda esa franja del ritmo se convertirá en zona libre o franca. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo que hoy no encuentran. Asimismo, fomentaremos el desarrollo a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera por Estados Unidos y ahí se creará una zona libre o franca para promover la intención, el desarrollo productivo, tecnológico, así como la creación de empleos.